qué tal amigos muy buenas tardes aquí andamos ya miren en el malecón del puerto de veracruz hoy que es ya lunes 6 de noviembre del año 2023 hoy celebrando a san leonardo así que muchas felicidades para todos mis tocayos en su santo en su cumpleaños para todos los que llevan el nombre de leonardo para todos los leos pues miren ya después de seis días una semana por fin bajo el viento ya ahora sí ya casi no hay viento sin embargo amaneció muy nublado como pueden ver ustedes vienen para este lado acá donde está todo lo que son las playas de playa pelícanos playa este regatas allá vemos desde aquí alcanzo a ver el el hotel royalty el doble tri el candilejas y para este lado donde me encuentro esta tarde acá está miren este los astilleros el castillo de san juan de ulúa todos los ahora sí que este todo lo que es aquí esta parte del malecón bien ahí viene una una lanchita ahí se viene acercando una lanchita y por ahí está el galeón miren el galeón ese que va para allá precisamente para el castillo de san juan de ulúa pues aquí andamos esta tarde amigos hoy iniciando la semana 6 de noviembre ya del año 2023 ya este la primera semana del mes de noviembre y aquí andamos miren ahí están los buques de la marina este de la marina de méxico para allá los astilleros para allá el castillo les digo de san juan de ulúa y este y ahorita vamos a hacer aquí un recorrido para que les haga yo este algunos cortos de toda esta zona de aquí de este malecón del puerto de veracruz así que los saludo esta tarde como les digo ya está saliendo la resolana miren para este lado está despejadito ahí está el set mar ahí enfrente se encuentra los amigos ahí del set mar toda esta parte de acá la escuela set mar y este y vamos a hacer ahorita unos recorridos aquí por este malecón paseo del malecón del puerto de veracruz ahí este les comento que ya hicimos ayer recorridos por la calle de sanchestagle la calle de campero que ya me lo habían pedido desde cuando ya nos dio tiempo porque se hizo de noche pero vamos a ir también a jb lobos vamos al coser vamos a ir a varias calles que nos faltan están pendientes así que les digo para que estén también ustedes por favor ahí estén pendientes de los recorridos que vamos a hacer en calles y avenidas que están pendientes y también nos vamos a ir a otros municipios como ya les había dicho de este hermoso estado de veracruz así que bueno pues como siempre los voy a dejar con las imágenes y los sonidos originales y el sábado también hicimos recorridos allá en el zócalo del puerto de veracruz aquí también parte del malecón hicimos recorridos ahí por la parroquia de veracruz por callejones por el barrio de la huaca que también estuvimos ahí precisamente en el callejón toña la negra hay varios vídeos que hicimos sábado y domingo así que los invito por favor para que los vean por favor para que compartan y nos dejen ahí su like y los comentarios que ya saben que yo con mucho gusto los leo les contesto ahí mismo y los saludos que luego les mando ya cuando hacemos los vídeos largos con la camarógrafa estrella que ya está con nosotros en los fines de semana porque ahorita anda un poco ocupada por eso estoy yo nada más aquí en el malecón haciéndoles este mediano así que amigos como siempre los voy a dejar con las imágenes y los sonidos originales de hoy lunes 6 de noviembre del año 2023 iniciando esta pues ya casi primer semana del mes de noviembre y como les digo ahorita se van a ir los días volando y ya cuando nos demos cuenta ya vamos a estar ya vamos a estar en el mes de diciembre y la navidad así que estén ahí pendientes porque vienen muchos vídeos también ya una vez que empiecen a poner ya todos los adornos de navidad estén pendientes ahí del canal porque vamos a hacer recorridos como siempre ya saben ahí por todo lo que son los mercados ya cuando pongan la venta de los nacimientos de las esferas de los adornos todo para navidad y ya ahorita cambiamos la flor de cempasúchil por la flor de noche buena se quitan ya hoy todos los este hoy ya se quitan los adornos de día de muertos y ya se empiezan a colocar ahora los adornos de navidad porque ya la navidad está a la vuelta de la esquina así que amigos transmitió para ustedes desde aquí este desde el malecón del puerto de veracruz su amigo leo martes y continuamos continuamos con más recorridos con mucho gusto para todos ustedes ahí los dejo con imágenes y sonidos originales gracias amigos un saludo Gracias por ver el video.